Ya saben que me llamo Spider-Man, ¿verdad? Sí, sí saben, ¿verdad? O sea, tengo ahí más de un video donde se la cromo a sus películas, casi todas, o sea, de las que he hecho video. Y pues como dije en ese video de Spider-Verse hace poco, o sea, de la película que se llama Spider-Verse, se supone que Sony nos iba a regalar en la nueva película de Spider-Man, Spider-Man No Way Home, un Spider-Verse, pero del MCU. Y pues las pistas estaban ahí y luego de repente pues Sony empezó, o sea, Marvel, Sony, porque pues ya saben que Sony las hace, las películas en solitario de Spider-Man, pero pues ahí anda Marvel metido porque pues es en el MCU. Entonces ahí empezaron a castear a gente de películas anteriores, incluso en Far From Home está este J.K. Simons como Jonah Jameson y pues luego llegó el chingado trailer este en el que Hello Peter y pues las expectativas se fueron al cielo y tanto andaban chingue chingue con que iban a salir Andro Garfield y Tobey Maguire y cuando digo chingue chingue es la gente porque Sony nunca dijo que eso iba a pasar. Es más, estos cabrones les preguntaban y decían Neil, Neil, yo no, no, estás chingando y hace mucho que yo no soy el Spider-Man. Y es que en base a mi experiencia me gustaba ser realista, o sea, sabíamos que cuando un superhéroe recibía un reboot de películas, hablando de sus adaptaciones cinematográficas, pues era olvidarnos de esa versión anterior porque ahora sí iban a quedar haciendo películas con este nuevo actor y nueva historia hasta que decidieran reiniciarlo otra vez como Spider-Man que había tenido dos reinicios y entonces pues pasó lo inesperado y se hicieron la chingada película así con los malos de otras películas y sí. A ver, van a haber spoilers, pero no luego, luego, o sea, antes que todos los que no la han visto se vayan, pues pues nada, les digo así a grandes rasgos que me gustó mucho la película, esta mamalona, sin duda es la mejor de las tres de Spider-Man por parte de Sony, o sea, de este Spider-Man de Tom Holland, es la mejor. Y en el MCU, pues sí, tiene un lugar alto sobre todo porque, aunque es muy en la fórmula de Marvel, del MCU, tiene muchas cosas que la diferencian. Y sí hay un chingo de fanservice, pero es fanservice que no te cae mal, que no sientes así como de, ay, nomás me están poniendo estas cagadas para que yo diga, así a huevo, es un fanservice que te llega al corazón. Y supongo que esto me pasa a mí, porque pues en 2002 yo ya era fan de Spider-Man, porque pues las caricaturas y los cómics y así, y entonces pues llegaron estas películas, las dirigidas por Sam Raimi con Tobey Maguire como Spider-Man. Entonces, estamos hablando de que son 19 años de conocer esta versión del personaje, y luego llegaron las de Andrew Garfield, las cuales también vi, también me gustaron. Y ahora, o sea, ya saben, nunca les he ocultado que el Spider-Man de Tom Holland no me gusta. No me gustaba, porque pues si no lo considero así como que, uff, puta madre, qué chingón es, qué buen actor, cómo me gusta. Pues Spider-Man, por lo menos ya me parece mucho mejor, más adecuado, por lo menos con el desarrollo que a punta de vergaso le pusieron a esta película. Así que volver a ver estos personajes, el Doc Ock y el chingadón de verde y todo eso, es algo que realmente me llega, no digamos así en, uy, no, ya, ciegamente, es como soy fan ya, la película perfecta, dice 10. Pero me llega de una manera muy personal y estoy seguro que no soy el único al que le pasó esto. Pero, si bien es muy probable que, así como yo, siento gran afecto por la trilogía de Sam Raimi, y pues más o menos no tanto, pero pues igual por la de Mark Webb, o sea, la de Amazing, Spider-Man, pues estoy seguro que hay gente que le siente un chingo de apego por esta que ya acabo de decir, la de Amazing, y aquellos que empezaron pues con el MCU, que pues ahora son fans y que saben que estas películas de Hilton tal vez las hayan visto, tal vez no, pero pues creo que para todos hay en esta película, ¿no? Entonces, sí, están estos clásicos problemitas de que, ah, qué conveniente, todo se le pone enfrente al vato, o sea, así como que, como que de repente hay personajes que hacen cosas que, porque sí, nomás porque ya nos tratamos un chingo y necesitamos que la historia avance y tal, y pues como que, de repente por ahí la aparición de algunos personajes es como que, ah, está bien, no necesito comer los presentes porque ya me los desarrollaste en su película, pero entonces algunos de repente quieren monologar y te ponen a platicar, fíjate que, entonces yo estaba ahí valiendo verga y de repente, fum, que me desaparecen y aparezco, que es como de, bueno, pensé que no era necesario establecer trasfondos, pero al parecer con algunos sí, con otros no, pero, pero, pues no son problemas que realmente le jueguen mucho en contra de la película, son los, vamos, son estos problemitas clásicos y normales que, que este cierto grado de conveniencia siempre es necesario en una película porque, pues, de otra manera tendrías que rebuscar mucho algunas situaciones, así que no es ese grado de conveniencia donde digas, no, ya, no me la creo, vato, ya, no mames, es, es, es un, es un nivel, digamos, normal, normal, hablando de cine de superhéroes, ¿no? o sea, siempre les pongo ese como que parámetro, ¿no? de, no, no vengan aquí a mamar de, no, güey, es que existen películas de arte europeo donde las conveniencias no existen, sí, güey, ya sé, pero estamos hablando de películas de Hollywood, de, 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 de pinches monos en mallitas, no, no mamen también, no se mamen, así que, si quieren una recomendación de mi parte, si vieron las anteriores películas de las dos sagas anteriores de Spider-Man, 100% tienen que ver esta película en cine, y si no, pues, por lo menos ahí ya se la chingan cuando salga en streaming o Blu-ray o algo, y si solamente son fans del MCU, pues, pues, por lo menos no se la salten porque, pues, pasan cosas importantes, aunque yo sí diría que, pues, bueno, antes de ir a verla, pues, veas, Loki, porque, pues, te pondría un poquito más en contexto de por qué están pasando algunas cosas, y si quieren WandaVision, pero, bueno, como que no está un poco tan necesaria esa, y si nomás dices, ah, pues, el Spider-Man vamos a verla, pues, pues, ahí vela, tal vez no te guste tanto, supongo que este es un producto para fans, no lo llamaría una carta de amor, como muchos están diciendo, pero sí es, sí es algo hecho con especial atención, sí, especial atención, en el sector del público que ha invertido tantos años en este personaje, en Spider-Man, no solamente hablando de películas, sino de series y cómics y tal, ¿no? Así que, pues, grande el hombre araña, grandes los hombres arañas. Ahora, pasemos a la sección con spoilers. La película empieza justamente donde nos dejó Far From Home. Esto que creo que era una escena post-creditos en Far From Home, pues, bueno, aquí empieza directo con eso, donde Misterio dejó una cinta trucada ahí, donde decían, no, es que el Spider-Man es malo y él me tocó con los drones y me mató a la verga. Y, pues, Jonah, Jonah Jameson lo presenta en Cadena Nacional. Miren, aquí está la amenaza, el hombre araña, y su nombre es Peter Parker. Y, entonces, toda la gente se le va encima. Y, pues, pues, donde van, la gente dice, ¡Huevo, ahí está Spider-Man! ¡Hola, Peter! Y, pues, ahí va con Zendaya. Y dice, ¡Hola, vieja del Spider-Man! Hasta que, pues, ahí llegan a la casa y resulta que la tía May y Happy estaban ahí valiendo verga, ya habían cortado. porque, pues, dijeron, vamos a darles una relación en la película anterior y dijeron, en esta, vamos a quitárselas porque huevos, porque sí. Y, pues, pues, bien, se enteran, les ponen un poquito al día de lo que pasó y, pues, pues, todo se va a la ñonga porque esta parte del principio tiene como que un ritmo algo acelerado. Yo creí que el punto en el que iba a decidir ir con el Doc Strange a pedir el deseo este de que, por favor, haz que todos se olviden de que soy Spider-Man porque no mames, está valiendo verga mi vida desde que este cabrón les dijo por televisión quién soy. Pues, pues, yo pensé que iba a ser un poco más adelante, ¿no? Como que iba a ser por ahí de la mitad y, pues, mientras íbamos a tener ahí el humor adolescente de las otras dos películas. Pero, pues, aunque el humor este, adolescente, medio son sonete, sí está ahí sobre todo porque Sendai e Inet siguen existiendo no está tan cargado así este lado. En un principio, antes de que vaya a pedir el deseo este, pasan unos meses porque Ned y MJ deciden, junto con Peter, que van a ir a la misma universidad pero no los aceptan en ninguna porque, pues, como andan ahí con pedos legales pues, pues, como que parias de la sociedad, nomás a mí nadie quiere estos güeyes. Así que, eh, tenemos como que esta parte de planteamiento donde, por cierto, sale más mordo que así en un cameo, bueno, no en un cameo en una pequeña participación bien, bien como que para que, para que apliques la de Capi de... Ahí está, yo lo sé quién es este güey porque, pues, es el... ¿Cómo se llama? Charlie Cook. Bueno, este güey es el que lo hacía en la serie de Netflix. Grita, o sea, prácticamente su aparición grita ve la puta serie de Netflix, aunque seguramente esta ha sido una versión nueva del personaje y no tengas que ver la puta serie pero, pues, su aparición grita ve a verla. Y ahí, o sea, ahí ni siquiera te dicen Hola, amigo, soy yo, Drago Dragón el abogado de las estrellas y que, para mí, soy un superhéroe No, o sea, nomás ahí sale y dice soy un buen abogado y vamos a echarle ganas con el caso, Peter y agarra una pinche piedra ahí con sus superreflejos de soy abogado ciego, pero estoy bien mamado Eh, no me gusta esa serie de Netflix no la dropeé y no sé ni cuántos pinches capítulos vi pero el sujeto, pues, está bien que retomen a alguien que ya esté acostumbrado al personaje para ponerlo acá quién sabe exactamente qué van a hacer con él si va a ser el mismo o no el mismo caso de Kingpin que sale en Hawkeye que no estoy viendo Hawkeye pero, pues, ya vi, está en todos lados el spoiler de que, pues, ahí el Kingpin, ¿no? Entonces, pues, bueno llega el punto en el que le pide el favor al Doc Strange y como, pues, Doc and así bien valiendo verga porque cuando no estuvo durante cinco años le quitaron el puesto de esticero supremo y se lo dieron a Huang pues dice, ah, pues, valiendo verga te voy a ayudar con tu, con tu, con tu hechizo y siento que esta decisión no está tan fuera de personaje porque, pues, después de todo ya lo he usado porque le dice a Yaguan ay, acuérdate, yo ya te borro la memoria, güey ni te acuerdas no mal, mes este hechizo es como de pues, bueno, no tengo la gema del tiempo pero está este hechicito donde borro cosas, ¿no? ya lo he usado antes y sabe que no es peligroso si lo usa así como de manera controlada y tal el pedo es que, pues, como Pinche Peter es un chamaco meco como en sus otras películas le empieza a decir no, no, güey, ahora quítale, ponle y, pues, se distrae y el hechizo como que sale de control y lo alcanza a contener pero comienzan a abrirse brecha, brecha, brecha como que brechas dimensionales que traen a villanos de las otras franquicias de otras dimensiones puestas ya dentro del contexto de la historia aquí, ¿no? al MCU, a la dimensión principal esto, obviamente, podríamos tomarlo desde Loki donde, pues, bueno se hizo un desmadre con la línea temporal y hay tantas, tantas, tantas ramificaciones que, obviamente, el universo de Tobey Maguire y el universo de Andrew Garfield son unas de ellas ¿por qué solamente vinieron villanos de estas dos dimensiones? ¿por qué solamente vinieron los Spiderman de estas dimensiones? porque sí, sí están sí están estos cabrones ya, ya o sea, ya no es spoiler ya están en la pinche página oficial de de la película que están estos dos cabrones ¿por qué solo vinieron ellos? pues, bueno porque, pues, obviamente no iban a poner a 10 millones de Spiderman de todas las líneas temporales y y pinche mil villanos o sea, no o sea, fue un animal a lo mejor y como que intentaban algo pero sería una pendejada o sea, no funcionaría no, no estamos hablando de un trabajo de ficción y no puedes poner ahí a 20 mil cabrones y esperar que la gente diga ay, no mames y que empatice con ellos y tal, ¿no? así que pues bueno se arma el desmadre y pues el Doc Strange le dice a Peter ¿sabes qué, güey? ya la cagaste, güey porque pues debiste haber hablado antes de pedirme que modificara la pinche realidad debiste haber hablado con la gente de la universidad y pues ahí va el Peter a hablar con una señora y rectora no sé qué era pero cuando está ahí hablando con ella cae pedo porque llega el Doc Ock y le dice hola Peter y se agarran a vergasos y la vieja hasta casi se muere pero no y cuando el Doc Ock ya como que lo tiene ahí de ajaja ya te agarré Peter no mames por cierto pues obviamente es el Doc Ock de Alfred Molina de la de Spider-Man 2 pues la nanotecnología del traje de Peter se le mete a los tentáculos lo cual en lugar de beneficiar a Octopus provoca que el pinche Peter obtenga el control de los tentáculos y ahí cuando se quita la máscara pues ya el Doc Ock se da cuenta que ese no es su Spider-Man que qué verga mi Spider-Man tenía cara de muchachón de casi 30 años y tú eres un morrito ahí que cuántos años tiene cuántos años tiene un Holland lleva para los 30 ¿no? bueno de 20 y tantos y el chiste es que de vez más morro y pues luego llega el Duende Verde pero pues ya no lo enfrentan porque el Doc Strange lo jala así lo teletransporte y le dice mira mira el cabrón este pinche este pinche güey el Octopus ya lo encerré aquí en mi sótano ahí mamalón ahora necesito que vayas por los otros cabrones los busques y me los traigas así con este aparatito mágico que te voy a dar para que los metas aquí aquí los atrapes ¿no? ya atrapé ahí un pinche dinosaurio que es el lagarto y ahora pues vete y yo mientras voy a ver qué hago entonces pues el Peterson lo mejor que se le ocurre es pedirle ayuda a sus amigos ¿no? al Ned y a la MJ a la MJ Beta pues ¿por qué no? entonces pues se van ahí empiezan a buscarlo y pues se encuentran con Electro que pinche Max Dillon ya no es un ya no tiene ahí la pelada y los dientes chuecos ya está ya está mamadísimo ya es un papucho o sea al parecer al ser externo de su línea temporal original como que recuperó su propio cuerpo ahí al llegar a esta dimensión no sé no está muy claro yo creo que más bien el pinche wey este Jamie Foxx dijo ah ya pues si salgo pero no quiero salir tan pete quiero salir acá acá que me vea mamalón que me vea ajá así como soy bien guapo y pues también sale por ahí Sandman bien ambivalente como en la película original ahí viene sí yo soy bueno pero pues igual y luego se me bota la canica y se me loca el calcetín y te ataco Spider-Man y ya se los lleva los atrapa pero pues falta el duendecito el duendecito pero resulta que este el duende este William Dafoe andaba por ahí y con sus crisis de hecho me gusta mucho lo que hicieron con el duende verde con Norman Osborn interpretado por William Dafoe en esta porque nos deja bien en claro no sé no me acuerdo si lo menciono mencioné en la reseña de Spider-Man 1 que si antes de de morir empalado Norman le dice a Peter Peter es que el duende me obliga yo soy bueno yo soy bueno wey y pues como que no queda muy claro si era cierto o o realmente era como que el mismo duende haciéndole a ver si cae este cabrón ahorita me lo chingo y pues acá queda bien claro que realmente lo que sucedió es que al tomarse el pinche suero este del duende su personalidad que ya tenía cosas culeras y tenía cosas latentemente buenas se separó en dos la culera y la buena haciendo así que de hecho ahora analizándolo y pues porque aparte Spider-Man 1 lo vi justo antes de volver a ir a ver esta no sé si primero me eché Spider-Man 1 luego ya fui a ver No Way Home entonces queda más claro que comienza a ser más menos culero con Harry porque pues si bien no era malo si era como que el padre distante de hecho le ganas mi hijo ya no va mi incluso pues comienza a ser como que como que verse incluso un poco más vulnerable incluso en la empresa ahí cuando lo quieren correr y la chingada y el duende pues es la versión hija de su madre ahí bien hijo de la chingada entonces aquí queda bien claro que está como que atormentado entre yo no quiero ser el duende pero el duende me obliga y ay ayúdenme y aparte todo está bien sad esta escena donde pues no sé está muy jalado de los pelos que hay vi un Spider-Man en el anuncio ahí donde trabaja la tía May me voy a meter a preguntarle ya la tía May le habla al Spidey al Tom Holland al Peter y pues sí está bien sad que el el pinche este Norman le dice no es que fui a mi casa y ahí vive otra persona y no existe Oscar y dónde está mi hijo no mames güey qué pedo entonces pues pues el el pinche Tom está bueno el pinche Peter está siempre igual me vale verga me lo voy a llevar lo voy a encerrar va a hacer lo que me dijo el Doc los voy a regresar a su casa pero pues la tía May le dice así de no no güey ayúdalo ayúdalo o sea para eso eres Spiderman güey para ayudar a la gente entonces pues si se lo lleva ahí lo regresa creo que de hecho es el Doc el que lo jala porque pues ya tiene el Doc un como cubito con el que tenía contenido el hechizo y que pues tenía un mecanismo para revertirlo todo de lo aprieto aquí se regresan estos güeyes a su mundo y la chingada pero pues para esto el Doc ya había explicado que en su dimensión ya se había muerto y que y Norman dice yo también me morí bueno el a ver perdón me ordeno un poco mis ideas el Doc se queda así de no mames ese güey ya se murió Norman Osborne está muerto y entonces el Electro dice bueno el pinche Max Dillon dice ah sí pues el puto lagarto ese de allá también ya se murió entonces ya como que comienza a anhelar y tú también como espectador dices bueno estas son variantes extraídas de su línea temporal justo antes de ser vencidas por Spider-Man bueno con la excepción del pinche Flynn Marco que no estaba muerto ya nomás lo jalaron porque sí entonces fueron extraídos antes y obviamente si los regresas pues nos vas a regresar a valer verga a morir por eso es que el Doc Ock está en su etapa malo todavía antes de que antes de morir reflexionara y entrar en razón y regresara a ser el mismo y pues obviamente el pinche duende verde de Norman pues antes de morir sin eche nada entonces pues Peter no quiere que el ahora que el Doc o el pinche Doctor Strange apriete el botoncito porque dice es que los podemos curar y si los regresamos se van a ir a morir déjame ayudarlos y otro wey no, no quiero que los ayudes y el sí, wey no, sí, sí, quiero que los ayudes empiezan a pelear ahí en el pinche Dimensión Espejo y de repente Peter dice matemáticas hijo y deja ahí este encerrado al pinche Doc el pinche Doc Strange y le quita su anillo para que no pueda abrir el portalito lo deja ahí colgado contra reñas y se va entonces ahora que tiene peleado al está peleado con el Doctor Strange que sabe que es cuestión de tiempo de que ese wey se desamarre y regrese saca todos estos weyes de las celdas y se los lleva a su casa que no es su casa de siempre porque por lo mismo de que andaban con pedos de que no tenían de que pues la gente los aventaba ladrillos y la chingada se fueron a vivir en el departamento de soltero de Happy que no me parece el lugar como que más seguro porque tiene unos putos ventanales así completos de la pared pero pues bueno supongo que de alguna manera tiene camuflaje de tecnología que Stark o yo que sé entonces pues se los lleva para allá y ahí empieza a decir no pues aquí tengo tecnología mamalona de Stark con esto vamos a hacer una cura para el duende una cura para el pinche doc para todos mijo para todos y con ayuda de Norman crean un nuevo chip para cambiar el pinche chip fundido del Doctor Octopus y así regresarlo a su faceta buena a su faceta de científico brillante que no no es un puto psicópata y pues en eso andan ya le pusieron ahí a Electro también para que se le para que se le bajara el pedo y se le perdiera poderes eléctricos pero pues que creen que el duende verde los traiciona y no Norman o sea no Norman lo dice textualmente cuando cuando ahí va a empezar a hacer el pedo el duende verde no quiere ser borrado no va a permitir que el pinche Norman y el Peter lo le lo borren entonces agarran ahí a vergasos todos el pinche Electro dice si es cierto estoy bien mamado estoy bien papucho me voy a quitar esta madre y me voy a ir por ahí y el lagarto que estaba en el carro por alguna razón dice ah ya voy a romper el carro y me voy a ir a hacer cosas de lagarto desmadroso y Flint Marco nomás se va porque si borra huevos agarra y dice me hago a ir y me voy ya que menciona al pinche lagarto y al este wey Flint no sé si han notado que como que todos tienen un lugar en la historia menos estos dos weyes y no solo es que como que sienta que no tiene un lugar en la historia es que como decirlo están todo el tiempo bueno yo entiendo de lagarto no que esté en su en su faceta lagarto pero Flint podía convertirse en en humano o sea si seguía siendo arena pero podía adoptar una forma humana cosa que no hace no hace o sea siempre está ahí en forma de arenita incluso para cuando si sale tanto lagarto como este wey en su forma humana es footage utilizado de las películas anteriores así que supongo que no pudieron conseguir estos weyes yo que sé no sé no sé que haya pasado ahí ya vas a hacer eso mejor ni los traigas pero bueno sobre todo porque bueno teniendo en cuenta que son variantes y fueron extraídos antes de su final de su película pues aunque el lagarto si se curó pues es antes de que se cure ¿no? entonces se arma el desmadre aquí una puta reverguiza que le pone el duende a Peter que está como que en intermedio entre señor vagabundo y traigo mi armadura aquí abajo y eso no me fascinó mucho esa decisión estética pero me parece apropiada porque la sudadera que trae se le rompe y pues debajo trae el debajo trae el trajecito de duende entonces sí como que es como si fuera su traje de duende de los cómics pero con la pinche sudadera y el pantalón roto es como que una reivindicación porque es una sudadera con judías y con gorrita es como que una reivindicación del diseño original sin traicionar el hecho de que es la armadura militar de la película de Spider-Man 2 sin máscara porque la rompe como que para simbolizar que ya no quiero ser duende verde ¿no? se la rompe desde mucho antes entonces se agarran a retrovergazos y llega la tía May ahí este a querer ponerle el antídoto pero pues no funciona y el duende llama a su deslizador y verga que empala a la pinche tía May y luego avienta una bomba y todo vale verga y se muere la tía May de verdad yo no lo esperaba o sea si lo esperaba y no lo esperaba o sea la tía May le dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad y digo si lo dijo es porque se va a morir no lo digas tía May pero realmente no pensé que de verdad sucediera y debo aplaudir a Sony por decidir no poner un puto chiste en esta escena cosa que siempre se van a hacer en el MCU para romper la tensión o sea le pega el pinche deslizador avienta la bomba el duende explota se levanta Pete parece que la tía May está bien como que se ponen en pie empiezan a hablar y de repente pues se cae y ya Peter se da cuenta que tiene que tiene sangre y la escena la feo es potentísima o sea porque están solamente ahí Peter y la tía afuera están los policías y la chingada y hay un desmadre pero en la escena solo están ellos y Peter poco a poco se va dando cuenta que se está muriendo la tía y está desesperado y hay un punto en el que incluso la tía May se da cuenta que se está muriendo y no no o sea obviamente si la comparo con la del tío Ben por poner un parámetro de comparación la del tío Ben es mucho más sencilla minimalista y efectiva pero esta está muy bien lograda y obviamente es un contexto muy diferente porque aquí están ahí que se acaban de pelear con un cabrón super poderoso y era una explosión y la chingada es más grandilocuente si tú quieres y pues Peter se va y se deprime de la verga ¿no? obviamente entonces cortamos y aquí ya están los chistes o sea está muy bien después de esta escena super dramática super triste hay una escena de puro puro cachondeo tío dirían dirían los españoles para cortar así el rollito el mal rollito y está bien porque no es como que se esté muriendo la tía May y Peter está diciendo chistes a lo pendejo no acaba la escena seria y luego vienen los chistes para bajarte el pedo ¿no? y están ahí Ned y MJ y vamos a apretar el botón no pero es que vienes que no vienes que vamos a abrir portales y la chingada y abre un portal Ned por casualidad y dice a chingazo y mágico pero pues eso había que ser puto anillo y dice bueno haz un portal de vamos quiero ver a Peter y abre un portal y ahí está en un callejón hay un Spiderman así muy muy así como que está el callejóncito y al final está Spiderman parado y y dicen Peter Peter ven entonces el cabrón voltea y corre y entra y pues es el Peter de Andrew Garfield el de el de el de el pinche este Amazing Spiderman bueno y hay toda ahí una secuencia cómica no que ay si eres Spiderman entró para la pared y limpias a Tarana y la chingada pero wow o sea fue así de no mames así así aquí está aquí está el wey y luego dicen vamos a abrir otro portal y abren otro para buscar a Peter y pues entra el entra Tobey Maguire ese de hecho ni siquiera hay así como que como con el primero con Andrew que llega como Spiderman y tú lo ves así más mamerto más larguirucho y dices oye ese no es mi Peter y se quita la máscara este de plano llega en modo Peter Parker y ya como que se echan unas tarañas y se dan cuenta que pues es Spiderman lo que sí lo que sí es que no intentan abrir otro portal directamente se ponen ahí especulares de dónde podría estar Peter porque dicen no pues yo iba al edificio Chrysler no pues que yo iba a la Empire State y la chingada y pues lo van a buscar al techo de la escuela que es como que su lugar feliz y pues sí está bien construido eso porque desde la primera película se iba para allá creo y pues ahí está todo triste ya van y lo consuelan y pues MJ le dice pues es que vinieron unos vatos y ya los ve y se queda de no qué peor porque hay otros Spiderman ustedes no me entienden ustedes no saben lo que es lo que es ser yo porque se me acaba de abrir mi tía May pero pues obviamente quién mejor que ellos para entenderlo ¿no? esto es algo que incluso ya vimos en Spiderverse donde cuando se muere el tío Aaron este este Miles se queda es que no lo entienden y le dicen pues nosotros lo entendemos mejor que nadie ¿no? se murió el tío se me murió el amigo ya casi igual no o sea Andrew dice pues a mí se me murió mi MJ Gwen Stacy y Peter dice pues a mí se me murió el tío Ben y yo solo de recordar que se murió el tío Ben ay no ay no y es muy bonito cuando pues está haciendo como que sus reflexiones Peter está como que en negación tratando de entender lo que está pasando y le dice es que la tía May me dijo un gran poder conlleva y es el Spiderman de Toby el que completa conlleva una gran responsabilidad y es cuando a Peter le cae el 20 ¿no? porque le dicen es que a mí me lo dijo mi tío Ben entonces comienza como que a decir bueno pues creo que que sí le estoy cagando al estar aquí nada más valiendo verga y se van a decir bueno pues vamos a hacer un antídoto donde dice el Andrew pues yo ya curé una vez al lagarto y dice este este el Peter de Toby pues yo quería curar al duende y pues pues ya una vez hice que se redimiera el pinche Doc así que pues a ver qué pasa y pues se van ahí este a lo que sí es que todo el desmadre el Doc se va y dije no mames o sea ya no es malo ese güey porque escapa a la verga pero bueno y se van ahí a los laboratorios de la escuela a tratar de hacer las fórmulas y es como de bueno yo entendía en el departamento de Harry de Harry de Happy que ahí tenían la pinche maquinaria Stark pero en el laboratorio de la escuela qué verga ahí con pinches este laboratorio mi alegría van a ser la cura pero la hacen la hacen y elaboran todo un plan no sin antes hacer la pinche escena de los Spiderman que se señalan y de que Ned se entere que que el mejor amigo del Peter de Toby se volvió loco y se volvió ese enemigo y el Ned así de a la verga yo puedo ser me puede pasar eso no 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 me va a pasar que es como que un guiñito todo esto toda esta parte desde que llena sube está lleno de guiñitos porque es un guiñito a que el personaje de Ned en los cómics es el Hobgoblin obviamente no es la misma versión porque acá es un gordito chistosito que es amigo de Peter pues están así como que de repente pues hasta cierran cierran arcos porque obviamente cuando Spiderman 3 no iba a ser la última película estaba planeada por lo menos Spiderman 4 y pues por ahí había rumores de que querían hacer 5 o 6 las que se pudieran y pues pues al final de Spiderman 3 pues si está ahí con MJ y ya como que quedan bien pero pues no sabes qué exactamente qué pasó con ellos y pues aquí Peter hablando con Andrew le deja claro que él ya está viviendo con Angie y que han pasado años y de hecho se nota que es el Spiderman más experimentado como que como que sí efectivamente él ha estado desde 2002 en su universo siendo Spiderman aprendiendo cosas es como si como si los tres fueran hermanos porque de hecho incluso los ponen así es el mismo Andrew que dice es que siempre quise hermanos son mis hermanos como si fuera el hermano mayor grande experimentado que vive solo que ya tiene una familia como un mentor como si el mismo Peter ahora fuera una suerte de Tío Ben o se perfilara como uno y es muy bonito eso son esos detallitos que aun cuando hay cosas que te le están aventando a la cara hay otras que están implícitas que obviamente era la intención que te llegan que por lo mismo de que como no están dichas pero están ahí te llegan cuando 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 ha seguido esos personajes desde hace tanto tiempo y sientes bonito sientes como que te están aventando nada más el fanservice por aventarte lo sientes bien después incluso hay como que hay por ahí el guiño de que siempre caía de espaldas el pinche Spiderman de Toby y de que casi no hace de Spiderman Spiderman 2 por andar con las pinches lesiones en la espalda porque dice es que me duele la espalda y tal y pues como el de Andrew siempre saca como que más más acá más chiroliro yo te duele la espalda mi chavo y acá y también pues de que ay no es que yo soy el peor de Spiderman no 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 tú eres eres sorprendente eres amazing y pues están todas estas cositas de hecho justamente de esta parte de cuando ya están haciendo su plan y van a la estatua de libertad para ejecutar su plan y vengan los villanos por el pinche cubo es de donde estaban las filtraciones aquellas donde estaban ahí agarrados de un tubo ahí con maguita de fondo que yo las vi en ese momento y dije esto huele bien era fake hasta acá y miren no era fake era cierto iba a suceder haciendo un pequeño paréntesis creo que obviamente no son filtraciones creo que la campaña publicitaria esa era su intención llenarte de filtraciones con cosas que tu sentido común te dijeran no no es cierto que pendejada esto no va a pasar pero y si es cierto y si es cierto quiero ver entonces creo que por ahí la jugaron muy bien y pues esta es la escena clímax el clímax digo pues porque luego algunas personas se enojan de que de que digo palabras en inglés mezcladas con español entonces pues aquí no hay mucha ciencia llegan los malos se agarran a vergasos con los malos y los curan hay momentos muy emblemáticos aquí como el hecho de que se va a caer pinche MJ y es el Peter de Andrew el que se lanza por ella y yo cuando lo vi en el cine dije no güey tú no tú desnucas gente pero la la agarra bien la carga bien y o sea la rescata y puedes ver en su cara como parece que va a llevar al güey como que cierra su arco ahí con lo de con lo de güey porque incluso le comentan cuando están hablando ahí en el tejado el techo de la escuela no pues es que yo hasta dejé de medir mis golpes ya estaba hasta la madre de ser de ser Spiderman y pues no haber podido salvar a güey que podría tomarse como una contradicción con el final de Amazing Spiderman 2 porque habían pasado como unos meses y regresó a ser Spiderman pero pues muy probable que pues regresó y después como que se le volvió a bajar la pila y empezó a deprimirse y a agarrarse a megaturbo vergazos y matar a la gente yo que sé en fin y están también este momento en el que ya regresa después Otto y les ayuda con el pinche Electro que estaba turbo mega mamadísimo porque agarró el rector Stark y se había megaturbo mamado el pendejo era el más poderoso de los cabrones que estaban ahí pero pues ya le quitó el rector a Ark y pues estaba bien o sea hay una cosita aquí una cosita aquí que sí como que me incomoda el doc el doctor Strange le dice a Peter que el pinche hechizo salido de control llamó a gente que sabía que Spiderman era Peter Parker pero Max Dillon no lo sabía no lo sabía y nos lo dejan bien claro porque una vez que ya le quitan los pinches poderes que lo curan y baja el Peter de Andrew a hablar con él este Max este Electro se queda así de ah así que eres un jovencillo no yo pensé que eras negro entonces obvio que él no sabía todos los demás sí todos los demás sabían la identidad de Peter pero por alguna razón como que dijeron a huevo queremos este güey en medio de la pinche batalla esta llega el Doctor Strange se da cuenta que Nelly se aventó ahí unos unos hechizos chiloliros y dice está bien está bien y pues que ya vio que ya ya este ya curaron a Flint ya curaron al pinche lagarto acá este incluso ah está bien está bien vergas como este o sea a la verga me gana el pinche lado fanboy porque pues agarra el Doc el pinche el Doc Octopus el pinche el pinche rector arc y lo ve y se queda de ah el poder del sol en la palma de tu mano y por un momentito piensas no ya te volviste loco otra vez pero se lo entrega a Peter al Peter de Toby incluso le dice ay como has crecido mucho ya eres todo un hombre que bonito que bonito pero como no todo podía putas terminar bien el Peter andaba bien putas emputado el Peter de Tom Holland o sea el original bueno el de esta pinche dimensión andaba bien emputado con el duende y al final llega el duende y se lo agarra una turboverguiza tan turboverguiza tan 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 pinche potente la pinche escena que 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 hasta mi hijo se puso a llorar y ya después hablando con él me dijo es que yo si pensé que le iba a matar obviamente uno como adulto no o sea si dices no verga algo va a pasar alguien lo va a detener va a entrar en razón algo es obvio pero a lo que yo me refiero con esto es que pues la escena si te transmite eso de este pinche Peter está tan emputado que la va a cagar tal vez lo detengan pero la va a cagar si no se mete alguien la va a cagar y pues el que se mete es Toby también cierra ese pequeño arco eso que tenía que le había dejado como que una nota agridulce en la primera de Spider-Man porque pues si es cierto que él no lo mató el pinche idolizador venía pero pegó el salto y pues el pinche idolizador mató a Norman no pudo hacer nada por evitarlo por si tú quieres porque pues el pinche sentido de la que no le dijo salta güey y pues saltó pero pues el que había quedado con ese espíritu de no haber podido salvar a Norman al papá de su mejor amigo lo cual provocó que su mejor amigo también se volviera un puto duende verde y que pues eventualmente muriera entonces como que queda eso ya saldado esa ese ciclo cerrado con él y pues cura al pinche duende y ya entra el razón y dice no mames que hice güey no mames pero pero pues empieza ahí a valer verga el el pinche multiverso se empiezan ahí a ver gritas muy al estilo de como se vieron en Loki por cierto hay pinches gritas y se empiezan a ver ahí un chingo de villanos que pues la neta no pude identificar a ninguno nomás veía pinches figuritas ahí pero pues no sé hay quienes dicen que ahí estaba Kramer y que estaba Reino pues no sé yo no los vi pero pues supongo que sí ahí están y pues el Doc pues el Doctor Strange le dice no mames ya valió verga Peter que vamos a hacer y dice Peter pues me voy a agarrar los huevos me voy a poner los pantalones y pues hace el hechizo que ibas a hacer originalmente y pues supongo que todos estos cabrones se van a ir la manera de contra hechizo que ya no puedes contener este pues hace el hechizo original y que todos me olviden y si bien estos finales donde todos olvidan todo lo que pasó y nada sucedió suelen ser una cagada aquí más bien es sí todos van a olvidar todo lo que sucedió pero no es como que Peter se vaya a quedar tan campante lo va a perder todo murió su tía y aunque murió su tía o sea murió su tía para eso para empezar está solo en ese sentido familia solo ella era la única que le quedaba y ahora todos sus amigos incluso Doctor Strange los Vengadores van a olvidar quién es él o sea no es que Peter Parker deje de existir no es simplemente que Peter Parker como Spider-Man todos aquellos que sabían que Peter Parker es Spider-Man lo van a olvidar lo cual pues creo que es gran parte del mundo porque todo el mundo sabía ahí por lo menos en todo Nueva York como supongo que gran parte de Estados Unidos y así que pues tiene su emotiva despedida con los otros Spider-Man tiene su aún más emotiva despedida con Ned y MJ que por un lado supongo que muchos ya están como que contentos de por fin habernos quitado esos dos de encima yo no me caían bien pero por lo menos es cierto que si obviamente como Peter se lo promete a MJ la va a buscar los va a buscar ya no van a ser personajes tan importantes como las otras dos películas anteriores de esta ya trilogía de Spider-Man con Tom Holland entonces la verdad es que si son escenas potentes y hay uno que otro chistecillo por ahí pero no en los momentos más críticos después el doc hace el hechizo se cierran las guietas todos lo olvidan y de hecho si después pasan unos meses y trata de ir a buscar a MJ pero no sé ni cuánto tiempo pase tal vez pasó menos semanas porque MJ todavía trae ahí curitas entonces está a punto de decirle oye yo soy Spider-Man y pues eras mi novia como la ves que culiamos o que pero pues el ver el curita le hace entrar en razón le hace ver que algo que es una constante de Spider-Man como personaje las personas que tienes cerca y que saben que eres Spider-Man van a estar en peligro por lo tanto solo algunas poquitas personas deben saberlo obviamente no puedes llegar y decir hola soy Spider-Man como hecho con el puto Ned y así así que ahora decide no creo que haya decidido no buscarlos nunca o sea yo creo que decidió bueno no les voy a decir y pues a lo mejor pues entablo por ahí amistad con ellos y algún día les diré o si no pues no sé o sea tal vez hacer desde cero su relación con ellos como amigo y como novio con esta otra vieja y pues queda en un punto muchísimo más cercano a lo que es ser Spider-Man viviendo en un departamento de soltero bueno un departamento solo ya solo o sea y es que está cabrón porque si le tomó tres películas desarrollarse cinco si quieres porque pues ahí está seis porque pues está Civil War y Infinity War y Endgame y le tomó mucho ser dejar de ser el niñito mimado que que depende de Stark y luego de Strange aquí está solo se está poniendo los pantalones y pues le tomó perderlo todo poder comenzar a ser Spider-Man y ya no este morrito que quiere ser un vengador que necesita que lo ayuden al terminar quedan en un punto muy parecido al de al de Toby Maguire en su en su en su en su serie de películas donde pues él es un vigilante ahí pues tiene que ver qué hace para sobrevivir y anda escuchando a la policía ya no en una radio como ese Peter con su celular y pues comenzó a ser comienza a ser Spider-Man de en solitario obviamente esto no significa que se queda fuera de los vengadores en algún determinado momento que lo vayan a buscar porque no borraron que la gente conozca Spider-Man borraron que sepan que es Peter Parker así que para los vengadores él estuvo él fue al espacio con con Tony él él este pues él les ayudó en la batalla contra Thanos pero pues obviamente para ellos no saben qué será Peter Parker es más muy probablemente ni siquiera recuerdan que estuvo en el funeral de Iron Man así que pues él no queda descartado que siga apareciendo en películas de los vengadores porque es obvio que sí pero nos lo deja en un punto bajo para que comience a convertirse en el Spider-Man que debería ser en en otro tipo de y que obviamente si va a haber más películas que creo que ya dijeron que sí van a tener una ya no van a tener esta tónica tan juvenil ya va a ser otra cosa y yo estoy muy emocionado por ver cómo cómo llevan eso a cabo y pues pues Tom Holland sigue sin agradarme del todo para Spider-Man pero ya va bien ya va bien el chavo ya no es como que aguacatela este pendejo así que pues bien ahí ah y en la escena post créditos sale Venom sale Venom que pues fue transportado a esta dimensión porque al parecer como se vio en la escena post créditos de Venom 2 el simbiote tiene una mente colvena bueno tiene una mente colvena así que este simbiote sabe lo que sabía el simbiote de Venom de Spider-Man 3 en la saga de 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 Tobey Maguire así que pues por eso es que sabía que Spider-Man es Peter Parker además es que lo vi en la pinche tele pero lo de Tom Hardy no pasa de este cameo al final pero si sirve para dejarnos ver que se quedó un pedacito de simbiote en esta dimensión así que pues por ahí viene el traje negro para Tom Holland y en la segunda post créditos pues es el trailer de Doctor Strange que para estas alturas ya fue liberado oficialmente en el YouTube de Marvel y en su Twitter como trailer tal cual de Doctor Strange en el Multiverse of Madness el cual pues viene muy prometedor y como obvia secuela de esta película porque pues lo que pasó aquí provoca lo que pasó allá así que también en ese trailer aparecen cosas de Loki cosas de What If así que pues vuelve obligadas esas series para disfrutar a cabalidad de esto ojo como siempre digo no es como que pues no si no las ves no vas a ver que no la vas a entender pues la vas a entender wey pero vas a tener más contexto si ves todo esto así que a la verga 47 minutos adiós chingones pa hermano wey home chingones 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 Gracias por ver el video.